¿Qué es Dynamo? ¿Qué es Dynamo Sandbox? ¿Qué es Dynamo Player? ¿Qué es el Dynamo Core? En Dynamo gratis, debería aprender Dynamo o Grasshopper. ¿Cómo aprendo Dynamo para Revi? ¿Vale Dynamo para Civil 3D? ¿Y para los Navis Worlds? ¿Y para Synchro? ¿Y qué versión de Dynamo me descargo? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Calma, calma, calma! En este vídeo te voy a responder a cada una de esas 28.000 preguntas que tienes cuando te enfrentas a Dynamo. Soy Luisa Santamaría y en los últimos dos años he ayudado a más de 400 profesionales y empresas a aprender Dynamo desde absolutamente cero para pasar a nivel profesional. Así que vamos, que tengo un montón de preguntas que responderte. ¿Qué es Dynamo? Ya hice un vídeo sobre este tema que te dejo por aquí. Igualmente te lo voy a explicar. Dynamo es programación visual. Sirve para automatizar tareas de forma muy, muy intuitiva. Cada uno de los nodos que ves en Dynamo realiza una acción, una automatización. ¿Qué puedes automatizar? Pues todo tipo de tareas. Te voy a dejar aquí un vídeo con 10 ejemplos prácticos para que veas ejemplos de tareas que puedes automatizar. Normalmente automatizamos tareas de los siguientes programas. Revit, Civil 3D, Advanced Steel y Forming. Segunda pregunta. ¿Qué es Dynamo's Unbox? Dynamo's Unbox es también un entorno de programación visual. En este caso, la versión de Dynamo no necesita ningún otro software para ejecutarse. Mientras que Dynamo normal sí que lo necesita, esos cuatro programas que te he dicho hace dos segundos, Dynamo's Unbox se ejecuta por su cuenta. Normalmente los desarrolladores y programadores se lo descargan o no se lo descargamos para ver qué va a pasar con Dynamo en las versiones futuras. Es una buena forma de echar un ojo hacia el futuro del desarrollo de Dynamo. Siguiente pregunta. ¿Qué es Dynamo Player? Dynamo Player ahora mismo es una tecla en Revit. Lleva allí ya desde hace unos añitos, así que lo puedes ver dentro de tu propio programa y te permite ejecutar Dynamo desde un solo botón, de forma que tu equipo puede utilizar Dynamo aunque no hayan abierto nunca un script. Esto es muy cómodo para equipos grandes donde no hace falta que todo el mundo sepa programar. Con que sepan programar dos o tres personas es suficiente para que generen esas rutinas que utiliza el equipo y con Dynamo Player lo ejecutan y todo el mundo sabe qué rutinas tiene que ejecutar. La pregunta. ¿Es Dynamo gratis? Sí, ahora mismo es gratis. Querida Toys, si ves este vídeo te pedimos que siga siendo así. Por favor, deja Dynamo a coste cero en los siguientes años. Te lo agradecemos. Si tu cerebro está demasiado ocupado intentando absorber toda la información... Párate. Respira. Aprovecho este momento, Zen, para dar las gracias a todos los jefes del BIM que habéis entrado o estáis entrando en Dynamo Like A Pro ahora mismo y que estáis entrando en concreto en el grupo Acelera de Dynamo Like A Pro. Cada vez hay menos plazas y solamente puedo dar gracias, gracias, gracias por tu confianza y decirte que vamos a darlo todo para que aprendas Dynamo a toda velocidad. Si te quieres apuntar, ahora mismo quedan 20 plazas y te dejo aquí el link. Y si no, lo puedo dejar aquí, lo dejaré abajo. Ahora que ya ha pasado el momento, Zen, vamos a por la siguiente pregunta. ¿Debería aprender Dynamo o debería aprender GlassCopper? Primero, tú no deberías nada. No pienses en clave de deberías porque nadie tiene la obligación de aprender nada. Tú puedes elegir si aprender Dynamo o si prefieres aprender GlassCopper. En el momento de elegir qué hacer con mi tiempo, GlassCopper está pensado principalmente para trabajar con rinoceros y es muy, muy avanzado para todo el tema de automatización de geometrías. Dynamo está directamente vinculado con Revit, Civil, Formit y Advanced Steel. Gracias a eso puede trabajar con las entidades de Revit, con objetos, con familias, con parámetros, etc. ¿GlassCopper se puede usar con Revit? Sí, se puede usar con Revit con un plugin que se llama Rhino Inside Revit. Es decir, que básicamente tenemos Rhino dentro del propio Revit. Dynamo ahora mismo no se puede usar con rinoceros para trabajar directamente con Revit. A mi juicio es más cómodo utilizar Dynamo que está directamente relacionado con él. Cual decidas aprender va a depender de lo que tu empresa esté utilizando. Utiliza más rinoceros, utiliza más Revit. De eso es de lo que depende, que tú aprendas uno o lo otro. Este tema realmente da para un vídeo entero, así que si quieres que haga ese vídeo me lo puedes dejar abajo en los comentarios. ¿Qué es el core de Dynamo? Lo que dicen en la web oficial se entiende claramente, ¿verdad? Bueno, por si acaso te lo explico en idioma humano. El core de Dynamo son los componentes informáticos que hacen que el programa funcione y que contienen los nodos que son independientes de otros softwares específicos. Como por ejemplo Revit, Civil 3D y todos estos que te estoy diciendo. El hecho de que el core esté independiente hace que Dynamo sandbox funcione por su cuenta sin necesidad de abrir cualquier otro software para que puedas realizar un script. Madre mía, todos los mails que me están llegando mientras grabo el vídeo. Ay, no, me estoy empezando a agobiar. ¿Cómo aprendo Dynamo para el Revit? Puedes empezar por leerte la guía de fundamentos de Dynamo, que perfectamente podría costar, yo le he hecho un precio de entre 9 y 19 euros. Y que en esta lista 3D tienes a coste cero. Y te voy a dejar aquí el enlace para que te la puedas descargar. Y si quieres aún más y esa guía para ti no es suficiente porque eres todo un pro, te recomiendo Dynamo Laika Pro, que es nuestra formación para aprender Dynamo de cero hasta nivel profesional y que más de 400 personas han utilizado para aprenderlo. Y también tienes un montón de vídeos en los tutoriales a 3D para que le puedas echar un vistazo. ¿Funciona Dynamo para Civil 3D? Sí, desde la versión de Civil 3D 2020, Dynamo funciona también para Civil 3D. Ahora, tengo que avisarte de que ahora mismo Revit tiene desarrollados más paquetes, más añadidos para que haga más cosas, que en Civil 3D de momento no vas a encontrar, pero tiempo al tiempo, poco a poco cada vez lo desarrollan más. ¿Funciona Dynamo con Navisworks? De momento no, pero lo que sí que puedes encontrar son paquetes específicos sobre Dynamo para relacionar Revit con Navisworks directamente. ¿Y funciona Dynamo con Synchro? No, ahora mismo tampoco funciona, solo funciona con esos cuatro programas que te he dicho al principio. Sí que he utilizado Dynamo para preparar modelos de Revit específicamente para Synchro, con esa división de tareas para el uso 4D de planificación de la construcción y de fases. Tienes, como lo he hecho exactamente, en los cursos de gestión de obra con BIM, tanto en el que tiene la versión completa de Synchro y de Navisworks, como en gestión de obra con BIM para Synchro. Por cierto, si te interesa Synchro, ya te puedes apuntar volando al directo que estamos analizando para la semana que viene. Te voy a dejar aquí el enlace. El directo concretamente se llama 7 pasos para controlar la obra con Synchro Pro. Ventajas de utilizar filtros GAN y códigos de actividad. Va a ser impartido por Bielo Hernández. La última pregunta que más veces se repite a lo largo de los emails. ¿Qué versión de Dynamo me descargó? Antes de nada, ¿con qué programa estás trabajando? Imagino que si me preguntas por la versión, será o bien que estás trabajando con Revit, o bien que estás trabajando directamente con el Core o con Dynamo Sandbox. Porque en los demás softwares, desde 2020, la versión de Dynamo ya viene determinada directamente por la versión de tu software. De hecho, si tienes la versión de Revit 2020 o 2021, te va a pasar exactamente lo mismo. Dynamo te viene instalado ya directamente con Revit a partir de 2020 y se va a ir actualizando solo según tú vas actualizando Revit, así que no tienes por qué estarte haciendo esta pregunta. Ahora, ¿y si tienes una versión 2019 incluido o anterior? Pues tranquilo que te lo explico. Si tienes la versión 2019, puedes utilizar Dynamo desde la versión 1.3.3. Y las últimas versiones que hoy, ahora mismo, cuando está grabado este vídeo, se pueden utilizar para 2019, son la 1.3.4 y la 2.0.4. Si tienes la versión 2018, puedes utilizar Dynamo desde la versión 1.3.0. Y las últimas versiones más estables son la 1.3.4 y la 2.0.4 de nuevo. Si tienes la versión 2017, más para atrás, las versiones que puedes utilizar estarían entre la 0.9.0 y la 2.0.4. Y las últimas versiones que se pueden utilizar son la 1.3.4 y la 2.0.4. Y ya, nos vamos aún más atrás. Si tienes la versión de Revit 2016, puedes utilizar las versiones de Dynamo desde la 0.7.2. Y la última versión más estable es la 1.3.2. Así que, de 0.7.2 a 1.3.2. Y espero que ya no tengas unas versiones anteriores a Revit 2016. Porque estarías perdiéndote unos avances importantes que han hecho desde ese año. Que ahora estamos en la versión de Revit 2021. Espero que hayas aclarado muchísimas dudas. Recordarte simplemente que te puedes apuntar al directo que estamos analizando sobre Syncro. Hay plazas limitadas. Si te pasas para controlar la obra con Syncro, súper recomendable. Porque vas a entender realmente cuál es el sistema para poder manejar Syncro y poder controlar bien un proyecto de ejecución y una obra. Así que te lo dejo por aquí. 2. Te dejo en la descripción cómo apuntarte a Dynamo Laika Pro. Y cuando te apuntes al Grupo Acelera, que ahora mismo quedan 20 plazas, te diré exactamente los pasos que vamos a dar y qué días son los directos del Grupo Acelera. Así que te lo dejo abajo en la descripción. Y que una vez que se terminen estas plazas, bye, bye, chao y adiós. ¡Gracias!